El arzobispo del arquidiócese de Santiago, además de pedir el esclarecimiento de la muerte de su hermano Domingo Bretón Martínez, también exigió de las autoridades el esclarecimiento de otros hechos. Los dos, que se sabe que fueron dos, porque hasta los vieron, que mataron a mi hermano. ¿Anda por ahí? ¿Cuál será el próximo inocente al que le toque? Yo diría que no se pongan ni una ropita buena, porque es que ¿en qué habrá que andar? Si lo que sirve un poquito para algo, alguien te va a arrebatar la vida para quitarte. En iguales términos también se pronunció el excandidato presidencial Eduardo Estrella, así como la gobernadora de Santiago, quienes también reclaman mayor control en el seno de la familia. Y ahora cuando hay problemas de delincuencia, quiere hablar de que son los deportados. Y hasta dicen que el gobierno de Estados Unidos, porque está dejando entrar gente. No, el pueblo está esperando que actúe. Los gobiernos escogen los presidentes para que gobiernen, no para que busquen excusas, no para que se escuden en otras cosas. Que los delincuentes son jóvenes de nuestra familia. Por eso yo siempre insisto y cada vez que hablo con ustedes, reitero el llamado a las familias, para que volvamos a reiterar y a fortalecer los valores en la familia, para que esos jóvenes no delinquen, para que sean rescatados. Las declaraciones del arzobispo del arquidiócese de Santiago fueron ofrecidas en el momento que encabezaba una eucaristía con motivo del Día de la Alta Gracia. Luis Manuel Valls, Noticias S.I.N. Gracias. 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 Gracias.